Desnudo artístico fotográfico, no porno. Si tú quieres ver porno, te recomiendo Xvideos, te recomiendo Porhub o te recomiendo la madre de todas, tuvgalore.com y eso es como el google del porno. Pero si tú quieres ver eso, aquí no va a ser. En este vídeo voy a mostrarte tres páginas de internet para que puedas inspirarte y salir a hacer fotos. Bienvenidos una vez más muchachos, esta vez voy a mostrarle las que me parecen las tres páginas de internet más convenientes para ver fotografía y educarte visualmente. Cada una de ellas te va a mostrar fotos de muchas categorías y tú puedes incluso subir tus propias fotos y tener una cuenta en cada una de estas páginas. Bueno, vamos al grano. La primera página que te voy a mostrar hoy se llama Onplash. A ver, déjame ir, tomo el laptop por acá un segundo. Esta página tiene una enorme ventaja. Además de mostrarte fotografías para que puedas inspirarte, tú también puedes usar esas fotos en tus proyectos o en lo que quieras hacer sin necesidad de pagar absolutamente nada y no vas a tener problemas de derechos de autor. Y aquí en la parte de arriba puedes ver una gran cantidad de categorías en las que te puedes mover para poder buscar lo que necesites. Veamos, vámonos a las de arquitectura. Todas estas fotos que están aquí como pueden ver son bastante inspiradoras, llenas de geometría y simetría, muy bonitas, con un bonito contraste de color y todo eso. Si tú necesitas usar estas fotos en cualquier proyecto, exposición o lo que sea, puedes hacerlo. Bueno, la página no se limita solo a fotografía. Si le damos aquí en colecciones, por ejemplo, te puede mostrar incluso pintura, como esta colección de pintura que está acá, que se llama Watercolor y es muy bonita, muy inspiradora. Recuerda que para hacer fotos no necesitas exclusivamente inspirarte en fotos. También puedes inspirarte en pintura y en muchas otras cosas. La segunda página de la que les voy a hablar es de One X y esta es una página donde la gran mayoría de trabajos son de muy alto nivel. Puedes muy fácilmente encontrar inspiración aquí en caso de que tengas un bloqueo creativo. A veces, cuando yo no tengo ni la más mínima idea de qué hacer ahora, vengo acá, miro y encuentro unas bellezas que no se imaginan. Miren, por ejemplo, esta fotografía de este insecto. Aquí hay fotos increíbles. Entonces, si te gusta alimentar el ojo, vente para acá. Es impresionante. Puedes crear una cuenta y puedes subir un número de fotos específico cada semana. Si tú quieres subir fotos de forma ilimitada, vas a tener que pagar una membresía. Cuando estés mirando una foto en esta página, ella también te muestra el setting de la cámara y todo lo que había, pues, en la cámara cuando se hizo la toma. Eso le damos clic acá, en esa I, que es de información. Y acá, por ejemplo, esta fue hecha con una Sony Alpha 7 Mark III. Un lente 70-300 en 70 milímetros, un 320 de segundo, hizo 400. Bueno, en fin, ahí está toda la información de la cámara con la que se hizo la foto y del lente. Entonces, eso te puede ayudar a aprender muchas cosas. En esta página también puedes votar por las fotos. Si le das aquí donde dice Curate, puedes dejar un comentario sobre las fotos que mires, publicar el comentario, darle un corazón o rechazarla. Esas fotos con el tiempo van siendo añadidas a algunas colecciones de mejores fotos y, bueno, ese tipo de cosas. También puedes comprar prints. Puedes irte acá, por ejemplo, este, este elefante me parece muy bonito y yo puedo comprar una impresión de esa fotografía, pues, por un precio. Hay varios tamaños. Voy a darle en comprar, a ver qué dice. Fine Art Print Large, o sea, grande. 68 x 102 centímetros, un metro, el lado más largo. En ese caso sería el lado vertical. Es bastante grande el cuadro. Debe quedar muy bonito en una pared. 200 dólares. Como pueden ver, es costoso. Eso habla mucho sobre la calidad de estos prints. Y la tercera página que les voy a mostrar y mi favorita se llama 500 píxeles. En esta página puede entrar cualquier persona y hacer una cuenta. No tienes que pagar para hacer una cuenta y puedes subir fotos de forma ilimitada, pues, todo el tiempo que quieras. No te limitan como en One Edge. Yo tengo una cuenta acá, como pueden darse cuenta. La tengo hace mucho tiempo. Aquí subo fotos desde hace bastante rato. Muchas de estas fotos no están en mi Instagram. Las dejo acá. Y si tú le das acá donde dice Discover y Popular Photos, allí puedes ver muchísimas cosas increíbles. Tú te puedes ir acá donde dice Categorías y revisar qué categoría quieres ver. Por ejemplo, vamos a esta que dice Abstract. Y allí puedes ver... Miren esta foto. Qué genial. Acá también puedes ver el setting de la cámara que se usó para poder hacer la foto. Veamos. Esta la hizo un coreano. En este caso, él le quitó esa información. Tú puedes, cuando tengas tu cuenta, decidir si le quitas o le dejas la información de la cámara. Vamos a ver si esta la da. Panasonic Lumix G85. Con un lente Olympus. Bueno. Y también puedes añadir estas fotos a tus favoritos y dejar un comentario. 500 píxeles es como un Facebook avanzado para fotógrafos. Es increíble esta página. También puedes ver categorías como Fashion, Fotografía Nocturna, Desnudo Artístico. Ahora, ojo. Desnudo Artístico Fotográfico. No Porno. Si tú quieres ver porno, te recomiendo Xvideos, te recomiendo Porhub, o te recomiendo La Madre de Todas. Tuvgalore.com. Y eso es como el Google del porno. Pero si tú quieres ver eso, aquí no va a ser. Esto es algo totalmente artístico y serio. Que quede claro. Y bueno, a través de estas páginas puedes aprender muchísimo. Hice un video hace un tiempo que se llama Cómo Aprender Fotografía Viendo Fotos. Te recomiendo que te veas primero ese video y luego vengas a ver estas páginas. Verás cómo vas a aprender muchísimo. Yo de aquí he aprendido bastante, solamente viendo fotos. Síganme en Instagram y suscríbanse a este canal si les gustó este video. Los invito a que vean mis otros videos que están buenísimos. Últimamente he estado haciendo algunos videos muy interesantes y vienen más esta semana. Posteo todas las semanas y también en Instagram diario estoy haciendo alguna actividad. A veces pido que me hagan preguntas por historias de Instagram y yo respondo las que me parezcan más interesantes. O bueno, la mayor cantidad que pueda en el tiempo que tenga. Espero les haya gustado muchísimo este capítulo y les haya servido. Nos vemos en uno siguiente, esta próxima semana. Tengan un lindo fin de semana. Chao.